El economista y político Ramón Tamames ha aceptado la oferta de Vox para liderar la moción de censura que el partido de Santiago Abascal presentará en el Congreso contra el gobierno de Pedro Sánchez. Los números de la moción en cualquier caso siguen muy lejos de permitir que se encienda esa luz verde de la Cámara. El partido popular que votó en contra en la anterior moción presentada por Vox ha mostrado su intención de abstenerse en esta ocasión al margen de quien sea el candidato. Vox y el político Ramón Tamames han alcanzado un acuerdo para que el exmilitante del PC sea el candidato de una moción de censura en el Congreso de los Diputados contra el gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, según han confirmado fuentes próximas al economista. El líder de Vox, Santiago Abascal, reveló a principios de mes que estaba manteniendo reuniones con Tamames sobre la necesidad de que las Cortes Generales hagan una profunda reflexión sobre la situación de España. Días más tarde, Abascal pidió un poco de paciencia respecto a las conversaciones con el político y confirmó que hay mucho interés entre ambos para presentar una moción de censura. Tamames reconoció que estaba dispuesto a encabezar la moción contra el presidente del gobierno, aunque reconoció que la decisión no estaba aún tomada porque quedaban detalles por cerrar con Vox. Finalmente, se ha conocido que el economista sí que será el candidato.